Estamos en Washington, podéis ver el Capitolio detrás. En estos días se celebra en la capital de Estados Unidos el Smithsonian Folk Light Festival y es la cultura vasca la invitada de este año. Por eso una delegación de Euskal Herriabildo ha venido aquí con el objetivo de estrechar los contactos con la diáspora vasca y con los políticos de Estados Unidos, al igual que hicimos el año pasado en el Festival de Boise.